¿Quieres el concurso? Sí A ver si Yo que siempre pongo en mi blog la foto De este concurso no puedo ¿Qué traigo? Ahora la hace El concurso no va a transferir No va a transferir Ahora la joya Se va a transferir De la hora Una de los distortos Hay nuestros puntos Ya vas a continuar Ya se le va a exiting Tengo que posteriormente ¿ equalizar cada foto? $$$$%& $$$$